Coincidimos entonces, Cristiano, ¿te acuerdas que yo te dije, si me preguntas a mí, yo mil veces lo pongo a carcelén con Leonardo y Sousa, ya el señor Piñatares el año anterior ya vino descendiendo su rendimiento, es más, se pensó por ahí que era otro de los que podía salir del Barcelona Sporting Club, precisamente por eso, ¿no? Porque hay partidos donde lastimosamente no se controla, se hace sacar amarillas tontamente, a veces no son por falta, por ir a reclamar, por decir algo demás, y eso perjudica a su equipo, eso perjudica a su equipo, dejarlo con un hombre menos, imagínate, en un partido oficial, terrible verdaderamente, por eso, largo, yo me inclino, ojalá de que escuche el señor Bustos, que en la mitad de la cancha juegue el Leonardo y Sousa con el señor Michael Carcelén, harían un mejor trabajo y una mejor dupleta, en el campo de juego, claro, totalmente distinto lo del primero al segundo tiempo, ¿no? Barcelona en el primer tiempo jugó con su equipo considerado titular, tuvo llegada, para mí, lo mejor que tuvo Barcelona fue esa llegada de Eric Castillo en el primer tiempo crista, donde enfrentó a Pinos y no supo definir, pero de ahí, nada más, absolutamente nada más, con la expulsión de Piñatares, le iba a costar, siempre estar con un jugador menos es problemático, sobre todo con un equipo como el de octubre, que en el primer tiempo demostró como que aguantó, esperó alguna falla y todo, pero Barcelona luego de la expulsión cambió rotundamente, el 9 de octubre se le fue encima, ¿no? Y con un Dani Luna que cuando juega contra Barcelona juega de manera endiablada, tú decías que no está Dani Cabezas en esta temporada, pero bueno, se fue Dani Cabezas, hacía diabluras con Dani Luna, pero sigue todavía un Dani en el equipo del 9 de octubre, que es Dani Luna, que a base de su movilidad vuelve loco al medio campo y al sector defensivo de Barcelona, a tal punto que en el segundo tiempo, con lo que hizo el señor Bustos, algo fuera de lugar, hacer 10 cambios, entraron 10 jugadores nuevos, no entraron 11 porque estaba expulsado el señor Piñatares, pero si no, olvídese, que hubiese sido también otro cambio, hubiese sido 11, son 10 cambios lo que hizo y eso desnaturaliza, Cristian, no es lo mismo, hay entrenadores que a veces estos partidos amistosos los toman con seriedad, otros no voy a aprobar, ¿qué importa si me meten 1, 2 o 3 a 0? Me vale un pepino, ¿no? Parece que eso es lo que ha estado pensando, no sé si pensó el señor, en este caso, Fabián Bustos, ¿no? Porque hacer 10 cambios en el segundo tiempo, un partido se desnaturaliza, no es lo mismo, hay un cambio, en cambio del 9 de octubre, su técnico inteligentemente mantuvo el mismo plantel, hizo por ahí un cambio, salió un panameño, entró este jugador Chávez, que hizo un buen partido, tuvo que ver sobre todo en el segundo gol, ¿no? Y en el primero también, porque él es el que le profundiza a Dani Luna, entonces, él hizo las cosas de manera inteligente, tomando con seriedad el partido, por muy amistoso que sea, no así, el señor Bustos, pues, no que creyó, pongo 10 cambios, no importa, somos el Barcelona de España y le vamos a ganar a este equipo de medio de octubre. A mí me parece, sinceramente, una actitud totalmente irresponsable del señor Bustos, que comienza este año 2022, no de buena manera, me dirán que es un amistoso, sí, pero de todas maneras, hacer esas locuras que hizo en el segundo tiempo, por muy amistoso que sea, yo no estoy para nada de acuerdo. Dicen que partidos amistosos no existen, sobre todo para equipos grandes, ¿no? Porque la historia está de por medio. Pero bueno, no sé qué dirá la directiva de Barcelona en este comienzo de temporada, así sea partido amistoso con lo que hizo el señor Fabián Bustos. Ojalá de que el asunto no sea igual en los próximos partidos, que digamos que solamente quiso ver qué podía pasar en este partido con 10 cambios, pero yo para nada estoy de acuerdo en ese sentido. Se desnaturaliza el partido, no es lo mismo, inclusive el 9 de octubre pudo haber llegado a una tercera anotación, Cristian. Se recuerda el centro de Cangá y voló espectacularmente Víctor Mendoza. Si no estaba la tercera anotación, Barcelona en el segundo tiempo fue nulo, no llegó absolutamente para nada al arco de Jorge Pinos, no pasó nada. Con Penilla entró y salió. El loco Cortés, lástima verdaderamente que uno siempre lo había pedido por sus buenas actuaciones, pero ha comenzado mal este año en una jugada donde para mí, si hubo falta, Jan decía que no era para Marilla, eso es potestad del árbitro, pero criticable lo que hace después insultar al árbitro y le sacan la tarjeta roja directa, lo terrible. Son estas cosas que pueden mermar el rendimiento de Barcelona en un partido oficial donde de repente, Cristian, estás haciendo un gran partido y por estas cositas puedes tirar al traste cualquier trabajo bueno que estés haciendo a lo largo de un partido y para el resultado. Nueve de octubre gana merecidamente dos a cero y ahora esperará rival. Vamos a ver qué pasa mañana entre Liga de Quito y el Independiente del Valle. El que gane ese partido rivalizará con nueve de octubre el próximo miércoles en el estadio Cristian Benítez Betancur por la final de esta Supercopa Ecuatoriana.